La verdad ni tenía planes de hacer este vídeo, yo quería criticar a los piratas del Callao, o la de Bio Broly, incluso un criticendo a Sonic CD no sonaba mal, pero tendré que posponer ese tipo de trabajos, para hablarles de un tema medio irrelevante sobre mi equipo, el Juan Auritz de Chiclayo, que por razones mágicas del destino, logró una victoria sobre una extraña Sport victoria. Si analizamos las cosas fríamente, deja muy en claro que el futuro para el ciclón pinta mal. Primero y principal, el estadio estuvo horrendo, en verdad me pregunto cómo es posible que hayan jugado en semejantes condiciones, con un suspect todo descuidado y unas tribunas casi en estado de abandono. Ni que decir de la gente, el truco de la Auritz, era moverse al César Flores Marigorda, para estar más cerca de su hinchada, y así se generar más ingresos en taquilla, y todo le salió mal, asistió poquísima gente al estadio, tan poca, que hasta diría que se jugó a puertas cerradas. Ahora sí, hablando del tema netamente deportivo, ¿qué nota le pongo a mi equipo? El ciclón, en un inicio se mostró bastante activo, y trató de entrar por todos los medios al área de los Iqueños, logrando su objetivo al minuto 38. Ahora bien, siempre que juega un equipo peruano y mete gol, usualmente suelen tirarse para atrás y jugar defensivamente en su totalidad. Para sorpresa mía, el ciclón, no ratoneó, no, hizo algo muchísimo peor, perdió los papeles del encuentro y comenzó a mostrar un juego tan pobre, que le dieron vida a un apabullado Sport Victoria, aunque el marcador en el primer tiempo se mantendría. Ya para la segunda parte las cosas se hicieron más claras, el ciclón fue arrinconado por un entusiasta cuadro visitante, logrando el empate al minuto 75. Solo tras eso es que el Aurich despertó, pero cuando intentó revertir las cosas, jugó de una manera tan horrenda, que hasta parecía que lo hacían a propósito. Realmente las cosas iban para un empate, y uno muy justo la verdad. Pero no, el árbitro cobra un penal fantasma, y el Aurich gana mediante eso. Vaya basura. Hasta me siento mal por Sport Victoria, porque pudo haber sacado el punto, de no ser porque le hicieron trampa. El visitante mereció empatar ante este irreconocible ciclón. Lo siento Aurich, pero en esta ocasión, tú te llevas un 2 de 10.